Durante su reciente visita por el suroeste, el jefe de la cartera TIC, Mauricio Liscano, estuvo en Jardín, donde también entregó 389 computadores a estudiantes de cuatro instituciones educativas. Dentro de las grandes estrategias para este municipio, también está la consolidación del turismo a través de herramientas que sigan fortaleciendo las experiencias en este territorio. El pasado 20 de abril se realizó la jornada MinTIC en región en el suroeste. En esta oportunidad, el ministro TIC llegó a Amagá, Andes y Jardín para potenciar esta subregión con tecnología y herramientas digitales. Entre los tres municipios fueron entregados 1.073 computadores para los niños y niñas de varias instituciones educativas. Para Jardín se entregaron 383. Eso es una gran noticia porque ahora nuestros estudiantes y esos que viven en veredas lejanas van a poder tener mayor acceso a la tecnología y, por qué no, aprender más desde clase. Para el ministro, estos computadores se convierten en bastiones para fomentar la formación en habilidades digitales, tecnificar las actividades del campo y motivar a la población para que participe de los programas del ministerio. Por su parte, los estudiantes de varias instituciones de Jardín se muestran entusiasmados con esta entrega. Estoy muy contento con esta entrega de productos para la institución porque es una gran ayuda para nosotros los estudiantes. Y pues la verdad, lo de la entrega es muy útil que nosotros pues estemos ya, por ejemplo, yo en el grado 10, que nos sirva mucho para, por ejemplo, para la universidad. Para, con esto, ser más y poder estudiar mucho más y hacer muchas más cosas, porque eso nos ayuda demasiado en el estudio, porque algunos no tienen celular y eso nos podría ayudar mucho más a abarcar muchas más cosas que queramos. Los computadores nos sirven en sí para estudiar la universidad y pues para aprender mucho más de ellos. Nos sentimos muy felices por ser estudiantes al recibir estos computadores y es un legado especial que todos los de la institución en Veracarmataro agradecemos de corazón. Además, dentro de las estrategias para Jardín se anunció la posible creación de una APP, con el fin de ayudar en la consolidación del turismo a través de herramientas digitales, entre otras estrategias. Queremos decir a la alcaldesa que construyamos una APP para el turismo, una aplicación que esté en todos los celulares del mundo, sobre Jardín, donde allí esté toda la oferta, todo el tema, les vamos a ayudar a hacer eso. Vamos a ayudar con la conectividad y traemos también varios programas de educación. Porque sabemos que en el municipio todavía hay operadores turísticos sin formalizarse, entonces también va a ser un llamado para que ellos entren a formalizarse y tengan todo legalizado y así desde cualquier parte del mundo nos conozcan. Se estima que 1.073 familias de esta región fortalecerán sus habilidades digitales gracias a los 355 computadores entregados en Amagá, 329 en Andes y 389 en Jardín. El jefe de la cartera TIC afirmó además que 600 instituciones educativas de esta zona del departamento tendrán acceso a Internet de alta velocidad gracias a la mayor inversión en conectividad para colegios que se realizará en el país. ¡Gracias! ¡Gracias!